El jugador del Tenerife El jugador del Tenerife El jugador del Tenerife Y ha atrapado un jugador alto en la portería como Andoni Cedrún Barcelona ¿Y cuánto le echan de menos? Le siguen echando de menos No puede ser de otra forma con los... Real Madrid Y ha recuperado a la selección de América al contragolpe Peligro El pibe Valderrama Chemo del Solar con Valderrama Ha tocado Abelardo Se va a llevar el balón Romario Diego Latorre puede marcar Ahí está Dieguito Latorre Se escora Y ha cortado Kiriakó para evitar el gol que ya se cantaba Qué rápido es Latorre Y Guita lo tenemos ahora mismo que el centro del medio campo que le corresponde Cuando vemos la jugada repetida de la oportunidad más clara para América Reduce espacios la selección de Europa y se juega prácticamente Recuperó América Paliña Se ha desmarcado Romario de Sousa No había fuera de juego Ha salido con la cabeza Cedrún Evitando el gol prácticamente seguro de Romario Que intenta de nuevo progresar Le persigue Koeman Por el centro se desmarca Freddy Rincón Ahí está Romario Va a intentar la acción individual Con su compatriota Romario Aguanta la posición del balón Se desmarca ya por allá por la banda derecha La torre Paliña de nuevo Valderrama La torre estaba en fuera de juego Por muy poco pero fuera de juego No estaba, estaba fuera de juego Cortó Kiriakov Recupera la torre para la selección de América Ahí está Paldano y Menotti Qué bonito sería llegar a un pacto Jorge Campos, su compatriota mexicana Ha dejado bien Romario, qué paradón de Cedrún Al disparo de Diego Latorre Ha rebotado en Ronald Koeman Recupera Romario Puede haber peligro de gol Ha parado de nuevo Cedrún Bueno, qué buena la intervención Está convirtiéndose en el héroe del partido Cedrún Valderrama Qué bien amagado Valderrama La torre Se mueve mucho el equipo de Grado América Rincón La torre, qué rapidísimo la torre Ha servido bien para Romario Ahora tiene su oportunidad Romario Paró de nuevo Cedrún Palinha Cedrún Genial Cierto, pero están teniendo una actuación genial Mucho más activos Vemos de nuevo la jugada repetida Encaraba en la perpendicular del área Romario Cuando jugaba Stoico Aquí en el Barça Ante Cruy Y él Pero al llegar Esperando el gol de Stoico Que se mueve ahora en la delantera De un lado a otro Buscando posiciones propicias Ahora juega Palinha Se desmarca por la derecha Tulanto Ha recibido Romario Ha sacado el huy del público Porque buscaba el malabarismo De nuevo Romario El disparo de Romario Cedrún Córner Qué listo es Qué de puños Ese balón Observe La repetición Estaba adelantado Metro y medio Sobre la línea de gol Y qué bien le ha visto adelantado Romario de Sousa Faría De nuevo Rincón Diego La Torre Se desmarca Rincón Devuelve La Torre para el colombiano Ha intentado Cerquita Freddy Rincón Toca una y otra vez La selección de América En dos técnicos De Postín Oh lo que ha hecho Romario En el banquillo Extraordinario técnico Bilardo Que llevó a Argentina Al título en México 86 Enfrente el uno del otro Ha sacado estoico La copa línea La Torre devuelve Romario Le persigue Oh lo que ha hecho Romario Que bien jugando con Rincón Que desde su fundación Ha afirmado que existe Un vínculo Entre el progreso De nuevo Palinha Levanta la cabeza Juega con la Torre Puede hacer la pared Palinha quería enviar Cuando Mitchell Buscaba a su amigo Oh que bien Lo que ha hecho Diego La Torre Dejando atrás A Guillermo Amor Juega el argentino Mira a la derecha Y a la izquierda Buscaba La penetración de Palinha Veíamos la jugada De repetida Juega América Romario Dale presionarle Kiriakoff Parece que tiene imanes En las botas Valderrama La Torre Le persigue Selimes Ahora sigue dominando La selección de América Ahí está Romario Busca la perpendicular del área Busca la pared con Palinha Puede haber peligro Qué bonito lo que ha hecho Romario Qué pena se le ha marchado De Mitchell La pared Romario deja atrás A Kiriakoff La repetición en el ángulo contrario Le da con la izquierda A la derecha Y se la lleva En la izquierda se desmarca Ese hombre que recibe Romario de Sousa Faria Intenta la acción Individual En uno contra uno Uno contra tres Casi la Torre Romario Merece el gol Romario Carmelo también ha jugado Qué bonito La Torre Romario El servicio de la Torre Es un pasaporte al gol Y Romario Que no suele fallar ahí Vemos la acción anterior de nuevo Romario se marcha De Kiriakoff Amaga Se marcha también De Koeman En el desmarque La asistencia De Dieguito La Torre Y cuando va a marcar Tov Rincón Se prepara Dispara Cedrum Allá va Romario Qué bueno el quiebro de Romario Cómo ha pisado la pelota Qué fenómeno Qué maravilla Gol Qué golazo Qué golazo Ese habría que apuntárselo A Romario Se comenta por sí solo Había que callarse Ante el gol De Diego La Torre Sale de nuevo El mosaico De Unicef Qué jugada ha hecho Romario De Sousa Faria Eso se hace en el fútbol Sala Pisa la pelota Espera Levanta la cabeza Mira Había tocado Kiriak Ha marcado Quien más lo merecía El 38 ha llegado El gol para América Gol de Diego La Torre Merece la pena verlo otra vez Cedrum se ha quedado Buscando la pelota Toca Kiriakó Romario Ha levantado la cabeza Bueno el servicio de Michel A punto de llegar a Velardo Y sale En busca del gol Un malabarista Ha perdido Vamos a ver Guillermo Amor Michel puede enviar la vaselina Allá va la pelota A punto de ser gol Qué bueno el envío de Michel Se queja a Stoisco Famosa de Aragón En el Real Madrid Fue magistral Estaba en fuera de juego Romario En el servicio de Diego La Torre Estaba abatido ya Quiguita Se había adelantado Con ante La Torre Puede haber peligro En la otra banda Espera Romario En vivo estamos viendo A Romario de Sousa Diego La Torre Busca el peligro De Nuevo América Templado Pal de Rama Intenta la pared Taconazo de La Torre Pita Fernández Marina Aunque esto podía durar Una eternidad Se llega al final De la primera parte Por un gol a cero Gol marcado por Diego La Torre En el minuto 38 Arsenio Que sustituye a Andoni Cedrón Y en el terreno de juego Con Pepe Gutiérrez Arsenio Iglesias Puesta a los banquillos Mister La selección de América Sigue Romario En el terreno de juego Ha salido Sousa Y hasta el final De la primera parte No puede estar Quizá ni siquiera en el banquillo En este segundo tiempo Atención a Romario Había salido Fuera de juego Bueno pues no era Fuera de juego Por otro lado Se produjo A mi juicio Y habrá que verlo En la repetición De la jugada Un penalti Puesto que derribó Y Guita derribó De Romario Y da la impresión De que vuelve a equivocarse El juez de línea Que marca el ataque De América De nuevo Romario Vamos a ver Que puede marcar Que vaselina de Romario Que gol Golazo de Romario De Sousa Faría Y el público Corea El nombre de Romario 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 El portero suplente De la selección de Europa Que tiene la Jorge Campos También exótico portero Mexicano Marcillo ha hecho El segundo Para la selección Que más lo merece Que extraordinario Golazo Galo el brasileño Diego Latorre Jugaba Galo Toca una y otra vez América Recreándose En el fútbol Que bueno el servicio Para Diego Latorre Por el centro Se desmarca Romario Busca el uno contra uno Latorre Da la vuelta El entrenador Rive Atención a Romario De Sousa Se desmarca también Diego Latorre Vamos a ver Generosidad de Romario Latorre espera Mira el disparo Buena La parada de Prunea De nuevo peligro Romario El balón demasiado largo Se pierde Está volviendo Un partido sensacional Intentaba abrir Hacia la otra banda Dumitrescu Y sale con la pelota Controlada de nuevo La selección de América Mira uno y otro lado Latorre Le dobla Poyet Valderrama Se marcha Diego Latorre Y entra Hugo Sánchez Pepe Gutiérrez Un partido de un encuentro Como este Para un acto benéfico A mí prácticamente Me suena orgullo Fácil es jugar con Romario La verdad que sí Todo muy fácil Felicidades Diego Muchas gracias Lloraba en la portería Ha salido rozando el poste Valderrama Atención a la jugada De peligro El traje de bolillos Romario Fuera Lloraba la pelota Maravilloso Vamos Seguimos con el espectáculo Romario de nuevo Por el centro Se desmarca Hugo Sánchez Gana la acción individual Gol, 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 gol El de Romario 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 Qué velocidad Qué gol No tanto como En la anterior jugada El combinado americano Romario gana la acción A punto de recuperar Europa Fernando Couto El pibe Valderrama También para quedarse Y guardar en la retina Y en la memoria De este partido de las estrellas Con el fin benéfico A favor de Unicef Romario Por el centro Espera Hugo Ahí está Romario Gol De nuevo el gol De Romario De Sousa Faria Se hace la señal De la cruz Copa 1 América 4 Pero como están jugando Galo Palinha Y Rowe Se recuerdan Por todo el mundo La jugada repetida De Romario Miró a Hugo Sánchez Amagó el centro Y va a haber cambio En la primera parte En la primera parte Ha ganado El claro vencedor De acuerdo con el juego De la selección americana Y va a haber cambio De la selección americana A la segunda parte Y va a haber cambiado